Acompáñame en este motoblog que realizaremos con una toma panorámica de noche en la gran ciudad de Honduras, la capital industrial San Pedro Sula. San Pedro Sula San Pedro Sula Son aproximadamente las seis y media de la noche y así es el tráfico acá, como tú lo puedes ver acá, despejado, de entrada, vamos a ver cómo está de salida. Es muy importante pues que los bulevares estén iluminados ya que eso ayuda a aclarar un poco la carretera. Vamos aquí recorriendo esta noche básicamente por la avenida Nueva Orleans cerca de la embotelladora de Sula. Vamos aquí conduciendo, esta es la siete calle de San Pedro Sula, ya en la cercanía de la circunvalación. Vamos realizando aquí este recorrido nocturno por esta calle de San Pedro Sula y vemos pues que el tráfico es un poco despejado por esta zona. Vamos subiendo a la circunvalación y vamos aquí cerca ya de la fuente luminosa. Vemos que hay bastante iluminación aquí, una iluminación adecuada y necesaria para lo que es la señalización vial aquí en esta zona, en este sitio de San Pedro Sula. Ahora vamos aquí en la primera calle, vemos que aquí sí ya está un poco más iluminada esta primera calle de San Pedro Sula y vamos en dirección de este, perdón, vamos en dirección de oeste a este. Aquí queda el estadio Francisco Morazán, hay una plaza de las banderas donde están una buena parte de banderas del mundo acá, que ahorita de por cierto no hay ninguna. Y vamos a recorrer aquí pues, hacer este recorrido por esta primera calle de noche. Este es el panorama que se vive aquí en esta primera calle, son aproximadamente las 6.45 de la noche y vamos recorriendo aquí por esta calle principal de San Pedro Sula, ya que esta calle se le llama primera calle me imagino yo, ya que de esta calle dependen o parten el nombramiento de las demás calles aquí en San Pedro Sula, lo que son las avenidas, lo que son las otras calles de la ciudad, pues parcialmente está cerrado totalmente esta primera calle, ya no podemos pasar hasta el parque. Entonces vamos a hacer un retorno aquí, vamos subiendo aquí por Guamilito, este es el famoso mercado Guamilito de San Pedro Sula y se caracteriza por vender pues flores. Esta es una de las calles que he visto ahorita en este recorrido que he hecho por la noche de esta ciudad, que está llamémosle mínimamente iluminada, que le hace falta un poquito más de iluminación y por sobre todo pues conducir siempre con precaución, muchas personas me preguntan que si puedo hacer un tutorial de cómo manejar aquí en la ciudad, pero aquí prácticamente aunque uno siga todas las reglas necesarias, siempre hay conductores mal educados de los automóviles, móviles que no los respetan a las motocicletas, a los conductores de motocicletas, aquí solo queda ir viendo cada 15 segundos por cada uno de los retrovisores y bueno ahí después te cuento, vamos a hacer aquí una pequeña toma panorámica, este es el boulevard Los Próceres, el famoso boulevard Los Próceres pues que... siempre hay un mal educado pues que se mete y aquí vamos conduciendo en dirección de este a oeste, este es el famoso boulevard Los Próceres que ya lo hemos recorrido de día, este es un centro comercial nuevo creo yo, paseo Los Próceres dice... y así es pues este recorrido aquí por este boulevard Los Próceres de San Pedro Sula, una zona pues comercial y colindante, si seguimos esto más hacia arriba pues esto nos lleva a la colonia Bellavista y también hacia el merendón y vamos realizando esta panorámica el día de hoy aquí por este boulevard Los Próceres, estamos recorriendo aquí por Avenida Circunvalación, cerca de la 105 Brigada y vamos en dirección este de la ciudad y pasando por la 105 por el Liceo Militar del Norte aquí a la izquierda y vamos a continuar aquí viendo pues cómo se encuentra la iluminación en estos boulevares de San Pedro Sula, ya vamos a llegar acá al redondel que hace la intersección con el boulevard del Norte, vamos conduciéndonos aquí en esta panorámica nocturna de la ciudad, muy importante pues siempre destacar que esto es muy muy importante estas luces que vemos acá miren estas son... qué bonito es, pero nos ayudan también a redireccionarnos por el carril el cual pues debemos de conducirnos, esto es muy importante creo que deben de aumentar más un poco más la iluminación con estas luces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!